Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Y el león se detristo, quiero saber la razón, y que compren los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú, al zoológico del zoo, este día será increíble, súper imperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. ¡El zoológico del zoo! Episodio de hoy, la corte del zoológico. Ah, y necesitamos más de esa medicina para Teresita. Sí, y bombillas para mantener calientes a las cobras, ya casi se acaban. ¡Hola, Mimi! ¡Hola, señor helado! Vean qué cosa más bella. ¡Vaya! ¡Una deliciosa tarta de frutos rojos! ¿Tú lo preparaste, Kiko? No, es de Nils, mi amigo de Dinamarca. Nos hemos enviado algunas recetas. La semana pasada le mandé un kindim. ¡Mmm! Se ve deliciosa. Yo quiero un pedazo. Yo también. Tranquilos, todos vamos a comer. Pero antes quiero mandarle una foto a Nils para que vea que llegó bien. ¡Ay, tengo una idea! Vamos a arreglar la mesa muy bonita para tomar la foto. ¡Ay, tu amigo lo merece, ¿no? ¡Vamos! Andando. Vamos por unas servilletas y unas... ¡Alto, esperen, esperen! ¡Denme la lista! Yo compro todo. ¡Denmela! ¡Estupendo! Yo voy por las cosas, pero me llevo esto. ¡Vamos, vamos, vamos! Y también aprovecho y hago unos deberes. ¡Hola, Elo! ¡Hola! ¿Tomarás todo el día para fotografiar animales? ¡Ay, sí! Malú me prestó esta cámara. Me encanta fotografiar la naturaleza. Y estos macacos son muy fotogénicos. ¿Ves al que está ahí cerca del árbol? Es Adalberto. Yo ayudé a rescatarlo. Conozco a ese macaco desde que era bebé. ¡Ay, qué poético! Entonces deben tener una foto juntos. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Aquí está bien? Aquí, sí, perfecto. ¡Tengan cuidado! ¡Ay, cuidado, Tete! ¡Hola, Tete! ¡Ay, por Dios! Hola, señoritas. No quería asustarlas, pero practico con mi patineta. Bueno, hasta luego. ¡Y por favor, ten cuidado! Ah, oye, espera. ¿Pero qué? Discúlpame, Nuno. Es que ayer fui a dos presentaciones con la banda y estoy muy cansado. Necesito tomar una siesta. ¿Me permites hacerlo aquí? ¡Claro que no! Acabo de llegar y no me iré hasta que termine este juego. ¿Qué juego? El juego de las siete diferencias. Es el más difícil que encontré. ¡No puede ser! Solo me faltan tres. ¡Encontré una! ¡Ay, no! Esa ya la había visto. ¡Ay, no! Veamos. Desapareció un pedazo de árbol. El cabello está diferente. Aquí no está la flor. Aquí no hay nube. El pájaro no tiene pico. Aquí el río está rosa. Y en esta el carro tenía volante y acá ya no. ¡Listo! Ya quedó. Oye, pero... ¿Cómo lograste resolverlo todo tan rápido? Tranquilo, Lunosaurio. Algún día lo lograrás, ¿eh? Ahora voy a descansar. Voy a tomar una siesta. Gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós. ¿Y dónde está la tarta? ¿Qué? Estaba aquí hace un momento. Alguien se llevó mi tarta. Tranquilo. Debe haber alguna explicación. No le gustará a Nils cuando se entere que desapareció. Investigadora Malú, tenemos una emergencia. ¡Eric! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Estás seguro, señor gelado? Aquí no hay ninguna tarta, Malú. Entendido. Gracias. Cambié fuera. Pero, ¿cómo puede una tarta desaparecer de ese modo? Amigos, encontré al culpable. Eric, él se comió mi tarta. Ya les dije que yo no me comí ninguna tarta. ¡Se los juro! Eric, está sucio de crema batida. Ya lo sé. No, quise decir, no sé. Vamos, es que no sé cómo el pastel apareció aquí. Interesante. Cuando Malú pone esa cara. A ver, amigos. Kiko encontró a Eric con la prueba del crimen. Pero Eric niega todo. ¿Saben qué significa? ¿Qué? Que tendremos que hacer un juicio. Vamos a tener una corte en el zoológico. ¿Un juicio? ¿Para qué? La cara de Eric dice que es culpable. Tranquilo. Malú tiene razón. No podemos andar culpando a la gente por ahí. Exacto. Ajá. Amigos, yo podría ser la fiscalía. Reuniré toda la evidencia en contra de Eric. ¿Sabían que mi papá es fiscal? Y que mi pasión son las series de abogados. ¿Qué? Creí que tu pasión era las series de investigadores. Claro. Entonces mi segunda pasión son las series de abogados. ¿Y si llamamos a la abuela para que sea la jueza? Estupendo entre lo estupendo, Mimi. Ahora solo nos hace falta el abogado defensor de Eric. ¿Alguien se ofrece? Eric, ven acá. Dime la verdad. ¿Tú te comiste la tarta? Ya te dije que no. Yo necesito que me creas, por favor. ¡Lunovsky! Sí, Eric. Yo te creo. Yo defenderé a Eric. ¿Tú? Sí. Es inocente y voy a probarlo. Bien. Entonces Mimi y el señor Yelado formarán parte del jurado. Que se haga justicia. Ni te atrevas, Eric. No puedes deshacerte de ninguna evidencia. Bueno, pero ¿hasta cuándo voy a seguir sucio de crema batida? Elo, necesito que tomes fotos detalladas de cada marca en el acusado. De acuerdo. convejo. Cmadıjo. CTHE VIEW. Youbu. Tымas guardas. Vuelo. Hola, Kiko. ¿Te sientes mejor? No, estoy peor. Estoy muy enojado con Eric. Ese juicio no me devolverá mi tarta. Ay, pero quedarte con todo ese enojo no va a ayudarte en nada. Vaya, tu energía está en peores condiciones que una maceta rota en mil pedazos. Ay, perdón, macetas, por haber dicho algo así. Ya sé, se me ocurrió algo que tal vez podría ayudarte a controlar tu enojo. Respirar. ¿Respirar? ¿Pero si respiro desde que nací? No, no es solo respirar. Es respirar en serio. Así. Veamos, cierra los ojos. Bien. Ahora concéntrate en tu respiración. Medita. Como si tuvieras una enorme esfera de luz en la cabeza. Ay, Elo, quítame eso. Creo que este enojo no se pasará tan pronto. Ay, no, espera. Vamos a intentarlo de nuevo. Te prometo no usar la lámpara. De acuerdo. Bien. Aquí. Ahora cierra los ojos. Inhala y exhala. Ay, Elo. ¡Atención, atención! ¡Orden en la corte! Queridos amigos, me siento muy honrada de formar parte de esta corte en función de juez. Vamos a comenzar. ¿Y Kiko no va a venir? No. La víctima está muy abatida. Entonces se cede la palabra a Eric, el acusado. Pero ya, ya les dije que no hice nada. Sepan que mi único crimen fue dormir de más. Solamente eso. Mi cliente es inocente, abuela juez. Eric siempre ha sido un buen amigo. Fueron años y años de cooperación para que el zoo se convirtiera en el éxito que es hoy en día. Es por eso que les pido su voto de confianza. ¡Eso es! ¡Bien dicho en un holandia! ¡Magnífico! ¡Woohoo! Muy bien. Excelente. Ahora es turno de oír a la fiscalía. Malú, procede. Buenas tardes, miembros del jurado. Para comenzar mi caso, quisiera mostrarles algunas fotos de Eric. Con huellas más notorias que las que deja el caracol gigante africano. Vean, esta es la camiseta que Eric traía puesta a la hora del suceso. Como podemos ver, está sucia de cobertura para pastel. Y aquí vemos las manos y la cara de Eric, cubiertas con más crema batida. Todos los caminos nos conducen a Eric. Estoy perdido. Ay, Eloy, ya basta. No dejo de pensar en mi tarta. Y cada vez que me acuerdo de Eric, me vuelvo a enojar. Ya sé. Vamos a hacer un ejercicio de visualización. Cierra los ojos e imagina todo lo que yo te vaya diciendo. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Imagina que estás en la playa. No, en la playa no. En una montaña. No, tampoco en una montaña, en un bosque. Ay, ya, imagina que estás en el zoológico. Pero tienes orejas de duende. ¿Qué? Para que te veas lindo. Bien, ahora encuentras a la persona que generó tu enojo. Ahí. Ay, no, no puede ser. Eric se está comiendo mi tarta. Ya me enojé. Tranquilo, Kiko. Es parte del proceso. Ahora, imagina que está atado. Ja, quiero ver cómo te comes la tarta ahora. Ahora libéralo. ¿Qué? Para nada. Mejor lo dejo tal y como está. Kiko, recapacita. Liberar a tu enemigo va a dejarte libre a ti también. Nada de eso, Elo. Por lo menos en mi imaginación recibirá su merecido. Esa tarta es demasiado buena para desperdiciarla. Me encantó esta mentalización, Elo. Funcionó de maravilla. Ay, no funcionó. Necesitas atravesar otra fase del aprendizaje. Perfecto. Prosigamos con la corte del zoológico. Es momento de dar los testimonios. ¿Quién va a comenzar? Yo. Quiero llamar a Mimi. Por favor, Mimi. Mimi, ¿qué puedes contarnos de Eric, el acusado? Ah, Eric siempre ha sido un muchacho muy diligente. Siempre me ayudó con todo. Eso, eso, sí. Interesante. Porque según el registro del zoológico, el año pasado hubo un incidente con la leche de cabra. ¿No es así? Mimi le pediste a Eric que no moviera la leche de cabra. Y aún así, la movió. ¿No es así? Cierto. No me obedeció y se cayó al piso. Fue un desastre. Un accidente como cualquier otro. La fiscal Malú está llorando por algo del pasado, pero ya pasó. De acuerdo. Pero ya demostré mi punto. No tengo más preguntas ni testigos. Gracias. Muy bien. Ahora la defensa. Es tu turno, Nuno. ¿A quién llamarás a declarar? Por favor, señor helado. ¿No? Elo, creo que sería más fácil seguir así con mi enojo. Nada de eso. Ven acá. Siéntate aquí. Y escriba en este papel la razón de tu enojo. Estoy enojado porque Eric se comió mi tarta. Bien. Ahora rompe ese papel en muchos pedazos. Ahora, Kiko, introduce esos pedazos en este globo. Y con tu enojo, vas a inflarlo. Está bien. Oye, con menos enojo, Kiko, menos. Sí. A ver. Y por último, vas a colocar ese globo con esa idea muy alto. Y reviéntalo. Ay, ¿no te pareció poético? Sí. Y de hecho, me siento mejor. Parece que mi enojo se redujo. ¡Viva, qué bien! Ya estás listo para la última fase. Enfrentar a Eric y decirle que lo perdonas. ¿Listo? Listo. Listísimo. Y a pesar de conocer bien a Eric, no puedo negar la evidencia presentada hasta ahora. Es irrefutable. Protesto. Está usando lenguaje altisonante. ¿Qué? No, no. No puedes protestar contra tu propio testigo. Además, irrefutable no es una grosería. Significa que no has podido mostrar algo en contra de la evidencia que Malú presentó. Sí. Y no es justo. Sí lo es. No lo es. Que sí. No, no estoy de acuerdo. No pudiste probar bien. No. Silencio. Orden en la corte. La evidencia y los testimonios ya fueron presentados. Así que el jurado va a tomar un receso para discutir el caso. Y el resultado se sabrá en breve. No, esto no puede quedarse así. Hay que analizar todo bien. Bueno, a ver cómo queda todo. Tiene que quedarse. Y es que... Espera, Nuno. No te pongas así. Nunca imaginé que sería tan difícil defender la verdad. Yo sé que la situación de Eric no es fácil. Pero a veces nos mentimos. A veces creemos cosas que no son verdad. Pero Malú, conozco a Eric. Si él dice que es inocente, le creo. No, a pesar de toda la evidencia. Vaya, mira esa foto del tete. No la había visto. Seguramente él o la tomó. Las dos fotos se tomaron casi a la hora de la desaparición de la tarta. Y con 20 minutos de diferencia. Mira, en esta tete trae una camiseta. En esta otra trae una chaqueta. Aquí trae los tenis limpios. Y en esta otra, sus tenis tienen lodo. Atención, atención. Quiero hablar contigo. Kiko, de verdad, no. Ya tenemos la resolución de la corte. ¿Dónde están Malú y... ¡Esperen! Eric es inocente. ¿Ah, sí? Sí. Tete es la verdadera culpable. Si vienen con nosotros, se los podemos mostrar. Eso es. Vamos, claro, adelante. Yo quiero ver. Ahí está Tete. Hola. ¿Qué pasa? Tete, ¿tú tomaste la tarta de Kiko? ¿Yo? ¿De casualidad? ¿Esas manchas que tienes en la camiseta son de la cobertura del pastel de Kiko? No temas. Amigos, esto es lo que creemos. Tete tenía mucho antojo por la tarta de Kiko. Pero para que nadie la viera, fue un lugar más solitario. Mientras caminaba con el pastel, Tete se tropezó y el pastel cayó al lado de Eric, que estaba durmiendo en la hamaca. En ese momento, Eric se estiró y colocó su mano en la crema batida. Después se rascó la cara y dejó marcas de crema batida en su boca. Desesperada, intentó limpiar todo y depositó el pastel destruido en la bolsa de plástico. Y para ocultar lo que había hecho, tomó la bolsa y la tiró en el bote de basura más lejano a la escena del crimen, el que está cerca de los rinocerontes. Y se puso esa chaqueta para cubrir su camisa sucia. Díganme algo, ¿cómo saben que fue en ese bote de basura? Fácil, con todo el lodo que tienen los tenis, solo pudo hacer en ese de allá. Pero yo no hice nada, estuve patinando todo el día. Es decir, que si vamos a revisar ese bote, ¿no vamos a encontrar nada? Y ahora, la prueba final. ¡Misterson! ¡Listo! ¡Caso cerrado! ¡Magnífico! ¡Ese fue el mejor juego de las siete diferencias de mi vida! Sí, fui yo. Nuno acertó en todo. Bueno, casi en todo. Yo no quería la tarta de Kiko. Yo solo... Solo quería asustarlo porque siempre está hablando de su amigo danés. Y me puse celosa. ¡Ay, Tete! Eric estaba siendo sometido a juicio sin haber hecho nada. Perdóname, Eric, pero no sabía nada de ese juicio. Si lo hubiera sabido, hubiera confesado antes. Quiero decir, tuve que decir la verdad desde un principio. No hay problema. Discúlpame, Eric, por haberte acusado injustamente. No hay problema. Te perdono, Kiko. Incluso me siento aliviado. Por un momento creí que me estaba haciendo sonámbulo. ¿Me perdonas, Kiko? Prometo que te daré todos mis ahorros. Solo era una tarta. No dura para siempre. Pero nuestra amistad vale mucho más. Te perdono, Tete. Eric, ¿te sientes bien? ¡Mi estómago! No puedo creerlo. ¿Qué pasa? Acabo de terminar el análisis físico-químico del pastel. Y encontré rastros de laxante. Seguramente Eric probó la crema batida y por eso le dolió el estómago. No, no, Malú. Pasa algo extraño. Cambio. Adelante, Kiko. Cambio. Acabo de enterarme de que mi amigo Danés no me mandó esa tarta. Él no sabe nada al respecto. Cambio. Entonces, si no fue él, ¿quién la envió? M.M. Las mismas iniciales que las monedas sospechosas. Atención, el jurado llegó a un veredicto. ¡Diversión! En la corte de zona, él te va a juzgar. Un amigo de verdad aprende a perdonar. En la corte de zona, él te va a juzgar. Un amigo de verdad aprende a perdonar. Si la vida da vuelta, si un tropiezo das. Un amigo te abraza y a tu lado estará. Así que ven, ya. Ven para acá. Quiero el juez dictó sentencia para ir a jugar. Así que ven, ya. No tardes más. Quiero el juez dictó sentencia para ir a jugar. ¡Protesto! 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 En la corte de zona, él te va a juzgar. Un amigo de verdad aprende a perdonar. En la corte de zona, él te va a juzgar. Un amigo de verdad aprende a perdonar. Si la vida da vuelta, si un tropiezo das. Un amigo te abraza y a tu lado estará. Así que ven, ya. Ven para acá. Quiero el juez dictó sentencia para ir a jugar. Así que ven, ya. No tardes más. Quiero el juez dictó sentencia para ir a jugar.